Estamos hablando del robo que se ha estado anunciando de las tarjetas del programa Súperate. Estamos hablando de 30.000 tarjetas que superan los 100 millones de pesos. El presidente ayer a la prensa cuando se le preguntó su entorno a este robo que sin duda se produce fuera del gobierno porque se trata de clonaciones y que demuestra que ahí el control de esas tarjetas han fallado. Pero en el caso del presidente de la república que hizo la advertencia nuevamente que dijo aquel que se roba el dinero del pueblo va preso. Todos aquellos implicados sea quien sea van presos. Pero llama poderosamente la atención de cómo desde el año pasado se viene hablando del robo de estas tarjetas, de las clonaciones. En principio era que las cédulas de personas eran utilizadas para robar esta tarjeta. Ahora son la clonación de estas tarjetas de Súperate y que van destinadas a personas de escasos recursos y que se aumentó de 800 a 1.600 pesos. Y que vemos ahora de cómo la están clonando el ministerio público y ya hizo operativos en cuanto al proceso de delivery o de FM y que están involucrados también entre los que están acusados de clonar estas tarjetas del gobierno. Bueno, hay que, yo no sé, hay que ponerle atención a esto. ¿Usted sabe que la categoría de los robos? Sí. ¿Usted sabe que la categoría de los robos? Sí. ¿Usted se roba 100 millones de dólares? Sí. ¿Es fraude? Fraude. Un fraude. Pero fíjate, y estos temas son interesantes. A veces, lo importante es uno saber hacia dónde va arreglando el país. Yo creo que el país tiene una, un historial, digamos, de robo, de falco, de gente. Y uno, es la misma historia siempre, el robo y las modalidades son distintas, los ladrones siempre se buscan, las vueltas y demás. Y el gobierno, por ejemplo, ha estado insistiendo mucho. De hecho, tiene una reforma, la Constitución, planteada con la idea del Ministerio Público Independiente, reforzar el Ministerio Público. Pero, cuando uno analiza todo esto, uno dice, bueno, todo eso está bien, pero nos descuidamos en lo que es básico, esencial, para terminar con esa historia, que son los controles. ¿Qué tan efectivo, qué tanto estamos trabajando con los controles? Porque, fíjense ustedes, toda esta historia de los últimos tiempos de robo y de cosas, tiene mucho que ver, no sólo con la sustracción de fondos públicos, que en este caso son fondos públicos, que por demás van dirigidos a proteger el sector frágil de la sociedad, el sector que necesita ayuda para sobrevivir a todas estas circunstancias. Y, sin embargo, alguien o alguien, un grupo, mafiosos, son capaces de encontrar una fórmula y llevarse 100 millones sin que nadie advierta, nadie se dé cuenta de lo que está pasando ahí. Y yo digo, ¿pero cuándo es que vamos a fortalecer los controles fiscales? Muchas de las operaciones mafiosas de los BFM y la cosa, son actos que no son del Estado, sino actividades ilícitas. Ilícitas contra el Estado. Que se cometen en la sociedad, que involucran al Estado, pero son los mismos grupos. Recuerden ustedes, ustedes se recuerdan cuando le dieron, cuando intentaron matar al hijo del doctor Negro Veras, de Santiago. ¿Quién ejecutó ese crimen? Uno desde la cárcel. No, no sólo uno desde la cárcel. Que fue el autor intelectual. Un grupo cuya tarea principal era llevar cámaras a los moteles, firmar personas ahí y después chantajear a las personas con esas imágenes. Ese grupo, en esa investigación, fue el que se determinó que ese mismo grupo era el que había atentado contra el hijo. Porque también los crímenes se van conectando, se van uniendo, ¿verdad? Los crímenes se van uniendo y las actividades ilícitas se van colaborando, unos con otros se van colaborando, ¿verdad? Y yo te digo, yo te digo una cosa, es posible que en esta madeja de enredos, tú puedes detectar muchas de esas actividades con controles efectivos en tu sistema fiscal. Eso debe ser. En ver la economía, porque la economía se mueve. Yo siempre digo, la auditoría visual es el primer indicio de la prosperidad de una serie de gente. En todos los niveles. En el nivel militar, por ejemplo, todo eso que hemos conocido. ¿Cómo es posible que alguien no ve cuando un oficial está mostrando algo que no se corresponde con sus ingresos? Como para encender una luz y alguien decir, ¿de dónde que viene esto? Correcto. Entonces, no. Si no, cuando lo hacemos un escándalo, entonces queremos justificar. Y yo creo que es en los controles lo que tenemos que reforzar. No, Pecho, vamos a tomar un cafecito ahí para... Vamos a darle la bienvenida a Carla, que nos trae un cafecito de Santo Domingo. Muy buenos días, Carla. Yo no sé, yo creo que está ahí... Gracias, Carla. Yo digo que este es un país que... Gracias. Gracias, Carla. Mira, ¿qué es lo que tenemos que reforzar? Yo digo, los controles. Son los controles. Porque, insisto, a los americanos, a los suizos, a los rusos, a los ucranianos, a los ingleses, a los alemanes, les gusta el dinero como a nosotros, a todos. A todos. Solo que ellos no lo pueden coger tan fácil. Ahora, estos controles, esos controles a esta tarjeta, porque eso ocurrió en el 2021, y ahora está ocurriendo en el 2022. Bueno, lo que pasa es que lo que había ocurrido en el 2021... Era con la cédula. Era con la cédula. Entonces, el mecanismo es distinto. Con el tema de la cédula, hubo pocos controles para garantizar que efectivamente una persona no usara la cédula de otra. En este caso, es incluso peor, porque no estamos hablando solamente de usar la cédula de otra persona, sino que estamos hablando de clonar una tarjeta. Y evidentemente, pues, revela que se necesitan medidas adicionales para lograr que esto se mantenga sin ningún tipo de intervención de delincuentes. Y ojalá, pues, se pueda desmantelar esta red. Gracias. 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 Gracias.